Hola, buenos días a todos. Una vez más agradecer a la Partido Comunista y a la Fista del TCEP que se estuviera preocupando por la comunicación y que se acuerde de mí. Bueno, yo, a diferencia de María y Víctor, que yo creo que nos han sido muy oportunos y muy brillantes para explicarnos cómo es el panorama y la importancia de los medios públicos para la información de los ciudadanos, yo quisiera un poco hablar de cómo sería el programa no estatal o la viabilidad de las publicaciones inscritas no estatales. Llamo no estatales porque entiendo que también deben ser públicas, que también deben ser de todos. También pedir un poco excusas para que no estuviera allí en la presentación de mi libro por el gran parecido que pueda haber entre las cosas que dije ayer y las cosas que voy a decir hoy. Que yo no cuente al título del libro, que es La prensa, muerte y va a la fuerza, que activa la prensa y el tema de ahora, que será inevitable, que se solapara mucho. Bueno, yo creo que efectivamente llevamos años hablando sobre la crisis y la viabilidad del periodismo, sobre las empresas periodísticas, las empresas escritas, internet, las redes sociales, ¿no? Y creo que es importante que no nos conforguemos con la lectura dominante. Siempre yo creo que hay que intentar hacer una lectura contracorriente de la que vemos y siempre nos quieren imponer. Y lo primero que a mí se me ocurre frente a esa lectura dominante de la presentación de la crisis de los medios es decir, que lo que está sucediendo es simplemente la crisis de un modelo empresarial concreto en el que se ha vuelto a mostrar en evidencia el funcionamiento del capitalismo moderno que crea burbujas especulativas, es un capitalismo de casino, un día apuesta a las .com, otro día apuesta a los inmuebles, otro día apuesta a algún tipo de comunicación y a los pocos años pues se van, ¿no? Entonces dejan arrasado a todo ese momento, ¿no? Entonces, quiero decir, ese capitalismo de casino pues efectivamente es el que puede ahora intentar transmitir una preocupación de que algún modelo, de que un periódico no funciona y el verdadero que no funciona son sus empresas, ¿no? Es decir, creo que vivimos una oportunidad histórica más que una crisis del periódico. Ellos nos dicen que estamos preocupados porque los grandes inversores ya no les interesa invertir en los periódicos, se necesita grandes sumar dinero. Yo creo que a la prensa progresista de izquierda nunca tuvimos grandes financiadores, con lo cual esa crisis no nos afecta a nosotros. Ellos están preocupados porque se les cae la publicidad. Yo creo que la publicidad para los medios progresistas, colaborativos, cooperativos, la publicidad siempre fue, no lo voy a explicar aquí, lo que sea un largo, siempre fue un servo a favor de un determinado modelo periodístico que ayudaba y apoyaba al mercado privado. La prensa de izquierda nunca tuvo muchos anuncios, ni del Fortinier, ni de Renault, ni de UBA, ni de Berrola, así que que desaparezcan esos anuncios tampoco nos preocupa excesivamente. Efectivamente, vimos una situación paradójica, ¿no?, de que hoy cuanto más sencilla, más abundante y más rápida la información, mira por dónde, la información, su reproducción y su difusión, parece que la defidencia del periodismo está más en peligro. Son miles, seis mil puestos de trabajo que se han perdido en España de periodistas, ¿no? Pero es que yo creo que el paradigma ha cambiado, son muchas cosas las que algunos empresarios no se han dado cuenta, que nosotros tenemos que percibir. No solamente cosas han cambiado, independiente de que una sean para piñota, sean para gana, pero son inevitables y creo que debemos de encontrar la oportunidad en esos cambios, ¿no? Uno fundamental es que, si os dais cuenta, el periodismo avanzó a caballo de los cambios tecnológicos, ¿no? Es decir, cada vez que hubo un cambio, las rotativas, la minotipia, la rara, la previsión, los ordenadores, cada vez el periodista tenía más fuerza y, sobre todo, cada vez la empresa periodística tenía más fuerza o necesitaba además más inversiones. Eso está cambiando actualmente. Es decir, los medios, ese privilegio de los medios de tener una gran tecnología que eran los que con diferencia podían difundir con respecto a los ciudadanos, ¿no? Y ese acceso a la información que solamente tenían ellos está acabado. Es decir, antes hacía falta mucho dinero para poner en marcha un periódico, ahora cualquiera puede poner un periódico online a la altura de la evaluación de un post o en teoría, en teoría, en teoría, jugar en la primera división de cualquier otro. Por otro lado, el mundo de la industria, de la profesión periodística, pues en el que nacieron, ese mundo ya no existe. Y claro, la cosa más curiosa, el periodismo nace porque hay una especie de información y porque hay una persona y hay unas empresas que tienen la información que todos queremos, ¿no? Eso les hacía a ellos poderosos. Todos queríamos saber cosas, ellos no sabían. Eso es totalmente opuesto a lo que se hace de ahora. Ahora hay, estamos saturados y debordados de información, ¿no? Estamos aplastados de información, no sobre información. Y lo que aquí se privilegia, lo que se necesita, lo que se busque, lo que vale, no es la información, es la atención. Es decir, somos nosotros. Como se ha visto nuestros compañeros todo el tiempo que estaban hablando, estaban midiendo el valor añadido. Fijaros, hace ya mucho tiempo que no son nuestros contenidos, sino el valor añadido son las audiencias. Es decir, el porcentaje de sal, la gente que compra un periódico, la gente que ve una televisión, ese es el valor, ¿no? Es decir, ya para bien o para mal, el valor de una televisión no es el número de corresponsalías o de enviados especiales, ¿no? Y para los anunciantes el valor no es eso, el valor es cuánta gente le está viendo, ¿no? Y entonces cuántas potenciales audiencias para su anuncio tiene. Otra característica de esta crisis es que efectivamente la gente no compra los periódicos y no se ve lo que dice, ¿no? No compra los periódicos porque también aquí la frase del director del mundo con la que coincidiría Víctor y el reconocido, porque los periodistas se están convirtiendo en palmadores de textos y de declaraciones. Es decir, los periodistas ya, yo creo que hace falta poco más que saber la ley de escribir, porque simplemente hay que palmar al bebé para decir, luego digo, ya digo, ya soy diseñador, ya sé cuántos, y vas añadiendo eso, vas poniendo entrecomillados y el tema justo, ¿no? Y así se va resolviendo lo que algunos ahora siguen creyendo que es peor. Si además a soledad es la pérdida de actividad, de que la audiencia se ha dado cuenta como los grandes medios han sido servidores fieles de la voz dominante económica en situaciones como la crisis económica, ¿no? Es decir, cuando se veía venir la crisis financiera, que los bancos no dijeran nada, pero los políticos gobernantes no dijeran nada, pues era previsible, pero que tampoco los medios no dijeran nada, pues vuelvo a mostrar a quién se ha dado. En conclusión, ahora tenemos dos rentamientos. Uno, el de ellos, que dicen qué hay que hacer para que el negocio funcione, qué tenemos que hacer para sacar dinero en la versión online, qué tenemos que hacer para vender prioridad, qué tenemos que hacer lo siguiente. Ese es su discurso. El nuestro es cómo os vamos a derrocar. Es decir, cómo, es decir, vamos ahora a tomar la bastilla, cómo ahora le vamos a pegar la patada a los modelos como el país, o como el ABC, o como todos los otros periódicos, y vamos a crear un periodismo diferente, otro modelo diferente, que no tenga que depender de las ayudas, de la financiación del BBVA o de la tendra que tenéis por el BBVA, que es lo que está sucediendo, que no tenga que depender de los anuncios de Coca-Cola, o que no tenga que depender de estar a bien por el gobierno. Eso yo creo que es la oportunidad a la que nos enfrentamos por este discurso. Yo creo que hay un ejemplo financiero que yo creo que es muy ilustrativo que he contado Isarro hace un año. El presidente secundivo de PISA, Juan Luis Terrián, que es la directora del país, como sabéis, cobró 2,1 millones de euros al año. Todo el Consejo de Administración de PISA cobró un total de 6,21 millones. Bien, algunos de los medios que yo creo que vale la pena que analicemos como participativos, colaborativos, en los que yo creo que hay que poner nuestra esperanza, algunos de los hospitales salen al recurso de la desaparición en la versión de papel del público, ¿no? Algunos de estos medios, como el diario .es, gastaron en todo el 2013 1.118 euros, el 80% en suelos. El Forible gastó 1.054.000 o La Marea gastó 2.020.000. Dicho de la manera, si os dais cuenta, estos tres medios colaborativos que yo creo que son la esperanza de ese nuevo periodismo, gastaron menos dinero juntos en sueldos, luz, electricidad, imprenta, papel, internet, viajes, menos dinero que lo que se embolsó el presidente ejecutivo de PISA de uno de los periódicos y de las empresas que está supuestamente colapsada en crisis, pero que eso no entiende. Ni que siga cobrando eso ni que siga siendo el dinero. Es decir, que a terza crisis yo que tengo que decir, pues que bienvenida sea, que ojalá se le prove más que parece que están perdiendo un poco de dinero que por un así le siguen pagando mucho a estos señores y que encima de no los cambien, ¿no? Y que evidentemente ahora parece asombrosamente que es más cuidado un periodismo colaborativo, cooperativo porque unos pocos periodistas, es decir, que monta una cooperativa que no, estos señores tan listos que saben que todos los días nos explican en sus leyes generales cómo tiene que funcionar la economía y que resulta que ellos no son capaces de no dejarlo perder. Eso es lo que viene y cuál sería la viabilidad para que se funcione. Creo que el programa ha cambiado que están muy tocados esos grandes oligopolios informativos a efectos de papel y sobre todo del periodismo escrito, pero creo que también debemos de cambiar el modelo alternativo que hasta ahora teníamos, ¿no? Y lo digo yo que soy uno de los que fundó Rebelión hace una eternidad en términos tecnológicos en el año 96. Es decir, ese periodismo alternativo de militantes y de voluntarios también yo creo que hay que superarlo porque ya en este momento existe una grieta en el sistema en el que proyectos como León Diplomático como Decurier en en Suiza como en La Jornada en México como Jungebel en Alemania y como en España como trabajan familiares ¿no? Pero menos consolidados ¿no? Como son en el diario.es como es Infolibre como es Alternativas Económicas como es Mongolia como es Dao como es La Marea esos proyectos ¿no? Están pagando y remunerando a sus periodistas ¿no? Que es lo que no hacíamos los medios alternativos Están con presupuesto para mandar a Olga a Hungría o otro periodista a Ucrania u otra persona a Siria para pagarle a un periodista para que esté todos los días leyéndose una labor ingrata que le diéndose a lo mejor el Policino Oficial del Estado para buscar a dónde están los dineros son cosas que ese periodismo voluntario y militante del que yo forme parte y que es el que nos hemos apoyado los últimos 10 años es decir no puede hacer porque nosotros no podíamos pagar los gastos de alguien que se vaya a Siria y no podíamos pagarle a un periodista una nómina para que estudia todo el día en la Norte ellos lo están consiguiendo hacer ¿no? creo que además una de las características que yo destaco de estos proyectos y que yo creo que demuestra el nivel de esperanza que aportan es el papel que conceden por ejemplo a los lectores y a los grupos de acudio que han creado redes de apoyo entre los lectores pero incluso darles poder a los lectores la manera por ejemplo ha creado en su asamblea de suscriptores cooperativistas han aprobado el código ético para sus anunciantes es decir los lectores han dicho que determinados bancos que provocaran los autos no deberían de ser anunciados en la materia el demón diplomático se crea la asociación de amigos del demón diplomático que tiene el 25% de las acciones de la publicación ¿no? si es que añadido al otro 25% que tiene los trabajadores provoca una mayoría que impide que el gran nacionalista capitalista que es el demón no puede cambiar a la dirección del demón diplomático si no tiene el acuerdo de los trabajadores y el acuerdo de los de los lectores otras revistas están utilizando otras proyectos de los lectores como todos los de influencia de distribución de difusión yo creo que es una cosa muy importante hay una tremenda preocupación por difundir voy a decir por difundir sus fuerzas cuando yo estuví traficando de información me quedaba impresionado como no lograba saber ni quién eran los dueños es decir no conseguía que te explicara el accionariado del 35% que te explicara el accionariado de la voz de Galicia era un ocultismo tremendo de que se supone que le digan informarnos en cambio hace tres días dos días apenas el diario.es como es uno de esos terceros que cuentan lo que gastan en el número lo que gastan en el becario lo que gastan en el suelo lo que gastan en el suelo lo que gastan en el suelo un ejemplo de transparencia impresionante cuando yo empecé a preguntar a cada uno de ellos a un folio me contaban todo todo detalle lo que cobraba el director de la voz de Galicia todo otra cosa curiosa que también comprobé es la ratio entre el que más cobra y el que menos cobra esta cosa impresionante que viene en el país de que el consejero de Galicia puede cobrar como 300 periodistas no sucede evidentemente en estos medios la diferencia creo que está 2-1-3-1 no más creo que lo que se trata ahora es que estos medios no sean los alternativos sino como dijo un miembro de Mongolia como ha estado Mongoyer seamos los medios no los alternativos creo que lo que hace falta y es fundamental es que la ciudadanía entienda que debemos apoyar hay un discurso de la izquierda que yo que lo equivocaba que es el de pensar que los medios tenían que ser todos gratuitos veamos la sanidad no es gratuita hemos encontrado o creíamos encontrar a los que dudas quien la paga para que haya un acceso libre si la educación no es gratuita hay quien la paga que es evidentemente un estado social hemos encontrado quien la paga tenemos que pensar quien va a pagar la información quien debe pagar al periodista o quien debe pagar el diálogo que se va a seguir si no encontramos quien lo paga por ejemplo de los medios públicos y de los medios hemos encontrado un estado social que entiende el derecho a la información de todos los lados y entonces evidentemente asume ese coste como en la sanidad en la cartera con los medicamentos la información igual necesitamos saber que alguien de la izquierda antes de decir que esa es la que tiene que resolver y que no va a pagar hay tres posibles pagos tres posibles fuentes de información o un estado social que no entienda que es el caso de los medios públicos y que creo que en algunos cooperativos como el que digo también debería de ser el estado pero mientras no lo haga habrá que pensar una alternativa o en el modelo tradicional que es que no lo paga los agentes de los cortes y los presta con el PVA en el caso saldrá la mierda del periodismo que hemos estado sufriendo y que es el que se está colapsando y bien colapsado sea o el tercero que es el que en este momento es la única salida en el otro lado es decir que apoyemos esos nuevos medios esos nuevos proyectos que entendamos que el periodismo que queremos no es ese periodismo en internet todo gratis que no hagan un DVD y un tenedor o otro domingos y que ese no es el periodismo que debemos de buscar creo que la oportunidad y insisto termino es única esta crisis de periodismo yo creo que es una oportunidad y termino de unas palabras con las que Charles Dickens empezaba su libro Historia de dos ciudades que creo que representa el momento que está viviendo el periodismo actual cito el párrafo y termino fue la época mejor y la peor la edad de la razón y de la locura la época de la fe ni de duridad el tiempo de las luces y la oscuridad la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación teníamos todo por delante y nada por detrás íbamos todos directos al paraíso y todos gracias 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 gracias